¡Hola a todos! Bienvenidos una semana más al programa de Animales y Compañía. Esta semana vamos a conocer más sobre el mundo animal, así que no se pierdan el programa de hoy. Bueno, aquí estamos una semana más en la clínica del puerto de Santa María con Darío, que además nos va a hablar de un caso que, bueno, lleva su tiempo, ¿no? Lo que pasa es que ahora hay que retocar alguna cosilla. Sí, tiene una historia muy curiosa, bueno, y que a la vez es curiosa y a la vez es frecuente. Ella es Canica, es una gatita que vivía en su casita muy cómodamente, pero que cuando tenía el celo intentaba buscar a un macho para poder quedar embarazada, el instinto natural del animal. Entonces, en una ocasión, pues, se escapó, se escapó y al escaparse, pues, la atropellaron. Los dueños estuvieron buscándolo durante mucho tiempo y hasta que una asociación protectora lo localizaron a ellos y le comentaron que lo tenían en una clínica atendiéndola, porque estaba muy malita, porque tenía una fractura abierta en la patita trasera. Una fractura abierta. Es decir, una fractura donde se rompe el hueso, pero además queda expuesto hacia fuera, es decir, la piel también se rompe y queda el hueso expuesto con la piel también lesionada. Esas fracturas abiertas son fracturas muy delicadas, muy complejas, muy fáciles de que se infecten, se sobre infecten y hay que tratarlas de forma muy, muy, muy intensa. Para controlar esa infección, el compañero tomó la determinación de ir curando esa pata, pero se encontraron con que la garita se había quedado preñada. Con lo cual, tomaron la decisión, los dueños tomaron la decisión de mantener, seguir el embarazo de la animal, la preñez, esperar a que tuvieran los cachorros, mientras se realizaban curas para controlar esa infección de la pata. O sea, ¿qué tiempo podría llevar a si no se cura ahora? Pues posiblemente se llevaría un mes y medio, al menos un mes y medio, porque la gatita se escapó y cuando la localizaron ya llevaba un tiempo perdida. Entonces, quiero recordar que me comentaron un mes y medio, 15 días estaría por ahí. Que corría el riesgo de que se infecte. La verdad es que sí, fueron muy atrevidos y bueno, creyeron que querían lo más adecuado para ellas en ese momento. Lo cierto es que esto se hizo así, precisamente porque estaba embarazada, estaba preñada y ellos querían llevar a término y no querían tomar la decisión de hacerla abortar. Decisión que se puede tomar perfectamente, pero ellos decidieron hacerlo de la otra manera. Lo cierto es que al final salió todo muy bien, se tuvo sus ratitos, se intervino en cuanto se pudo, ya una vez controlada la infección, se intervino la fractura. Y con el tiempo necesitamos, le ha ido todo muy bien, pero con el tiempo hay una de las agujas que se le colocó, se le colocó un clavo centro medular y una aguja. Pues esa agujita le está dando molestias. Claro, estamos viendo aquí que tienes aquí la radiografía. Sí, efectivamente. Y aquí podemos ver como tiene el clavo centro medular, tiene una aguja pequeñita que atraviesa y esa agujita pues con el tiempo le está dando molestias. ¿Qué vamos a hacer cuando vamos a adormirla? Y vamos a retirarle. Visto desde la radiografía, hemos visto que la aguja está molestándole un poquito, pues la quitamos y ella va a estar igual de cómoda. Sí, pues es bastante grande la que tiene. Sí, esa sería la grande, sería el clavo centro medular que le colocaron y la otra sería una aguja que es una aguja que va enroscada. Esa es la que le está molestando. Esa es la que le molesta, sí, porque le está rozando y se le forma una inflamación en la zona de la patita. Una vez que quitemos esto se va a solucionar. Otra de las cosas que también nos vamos a plantear va a ser esterilizarla. Ellos ya los dueños decidirán si hacerlo o no en este momento o hacerlo más adelante. Pero siempre es conveniente y esto me gustaría que lo tuvieran claro los espectadores. Que si no queremos, no tenemos intención de tener cachorros, lo ideal sería esterilizarla. Para que no pasen estas cosas. Para que no pasen estas cosas y para que no tengan ese problema hormonal que tengo que ir para la calle rápido. A veces, exactamente. A veces es un lío y se meten en líos. Se meten en líos. Pues muchísimas gracias Daría. Ahora nos vemos en el siguiente caso y espero que lo del cabito no sea nada. Segundo. Bueno, una semana más nos hemos acercado a la tienda Ávila de Jerez. En este caso estamos con Javier, que además nos habla de una mascota muy peculiar. ¿No? Sí, lo que es el gerbo. ¿En este caso es una mascota que para los niños es de fácil manejo? Sí, es muy dócil. Sobre todo, incluso hay muchos críos que vienen a por el tema de hámster. Pero para el tema de manipulación del roedor, que es mucho más dócil que el hámster, es el gerbo. Hay que tener ciertos cuidados con el tema de la cola, porque es muy delicado en el tema de a la hora de cogerlo, que se puede desprender lo que es la cola. Se puede desprender la cola. Sí. Y en lo que es el manejo y lo que es dócil es mucho mejor para los críos. Normalmente mucha gente se queja de que el hámster le ha mordido al niño porque no están acostumbrados a tenerlo en las manos. En este caso no muerden, ¿no? No, son dóciles y muy sociables entre ellos mismos incluso. Lo que sí son territoriales al mezclar tú camadas o distintas, lo que son intrusos. Entonces, pero entre ellos, si son hermanos y demás, son muy dóciles y a la hora de manipularle a un niño es muy sencillo. Siempre hay que coger y manipular a un animal con cuidado y realizarlo a menudo para que se dé cuenta de que lo estás tratando bien. En este caso son muy frágiles y si se te cayera ahora sería un desastre. Hombre, hay que tener mucho cuidado en ese sentido y sobre todo con la cola, que es muy delicada en ellos. ¿La alimentación? ¿Qué tipo de alimentación tiene? La alimentación tipo como cualquier hámster o roedor, lo que es el heno e incluso lo que es el tema de los distintos componentes que hay en productos que nosotros vendemos específicos para ellos. ¿Y a la hora de mezclar dos machos también sería un problema o dos hembras? Hombre, si están criados desde la misma camada no hay problema. Ahora, si son distintas, sí ya hay que tener cuidado y adaptarlos poquito a poco. A la hora de tenerlo en casa hay que tener un terrario, ¿con qué condiciones tendría que entrar? Normalmente, en cualquier jaula de roedor te puede valer lo que es el sustrato, lo que es la cama, la podrías elegir tanto en madera como en papel. De mayor calidad es la de papel para el tema. Y lo que es un bebedero igual de roedor, de chupete y por lo general pues nada más, la alimentación buena y el cambio semanal de lo que es la cama. Me imagino que los niños estarían cantados con este tipo de mascotas, pero a las madres no tanto, ¿no? A las madres lo que pasa es que se asustan con el tema de la cola. Al ver una cola larga pues la asimilan con otro tipo de roedor que es un poquito más desagradable, pero en ese sentido son mucho más dóciles. Bueno, ya conocemos una mascota más. Muchísimas gracias Javier y hasta otra semana. Venga, gracias a ustedes. Bueno, una semana más estamos en la Protectora Luz y Luna con Azucena que además nos va a hablar, bueno, de un caso de una mascota que lleva muchísimos años, ¿no? ¿Cuántos años tiene? Tiene 16 años. 16 años, ¿cómo se llama? Nerea. Nerea, ¿y qué le pasa a Nerea? Nerea es que, vamos, Nerea fue sacada de la perrera hace como 3 o 4 años ya. Y tiene un caso de que está mal del corazón. Ayer vino la veterinaria a verla y nos ha dicho eso porque ella tiene un resfriado que siempre está tosiendo, está todo el día, además. Y al mirarla, ella también tiene problemas del corazón que se le pueden incluso hasta encharcar los pulmones. Entonces está ahora como una medicación, que la medicación es un poquito cara y necesitamos ayuda para la medicación de ella. Bueno, yo voy a hablar un poco de la Protectora porque la gente dirá, bueno, un perro de 16 años, mantenerlo cuesta mucho dinero, habría que sacrificarlo. Ustedes normalmente estáis hasta el final intentando luchar por la mascota, ¿no es así? Sí, nosotros luchamos a que salga la adopción. Y si con 16 años no sale la adopción, pues se quedará con nosotros. Tú sabes que mucha gente en casa, cuando ya su mascota tiene muchos años, que ya no puede comer o está empezando a quedarse ciega, lo terminan sacrificando. Mucha gente en casa dirá, bueno, pues si tiene 16 años, yo para que expliques un poco tu forma de verlo, ¿no? Porque mucha gente en casa no lo entiende. Cuando tiene mucha edad, en este caso lo habéis cogido ya mayor en la perrera, mucha gente dirá, bueno, pero es una boca menos, ¿no? Pero en este caso la Protectora no piensa así. No, mientras que ella esté con ánimo de salir, de andar, siga andando, comiendo y siga con ánimo, no hay por qué sacrificarla. Igual que cuando, eso es verdad, lo que me has dicho antes, de las personas cuando a los perros se les quedan ciegos y no sacrifican, creo que si un perro ayuda a una persona ciega, ¿por qué las personas no ayudamos a los perros ciegos? ¿Me entiendes? Mientras que el perro siga andando y siga teniendo, pues se puede hacer a la casa perfectamente, aunque esté ciego, que es lo que mucha gente no entiende y lo sacrifican por eso mismo. Y Nerea la verdad es que no, Nerea no hay que sacrificarla porque Nerea está muy bien. Ella tiene muchos ánimo. En este caso tiene problemas de corazón, me queda una medicación, que ella vive estupendamente, está rodeada de muchas más mascotas, porque además vive en una casa de acogida. Sí. ¿Desde hace ya unos años? No, en la casa está desde ahora unos seis meses. ¿Seis meses? Sí. ¿Desde que ya no puede valerse un poco? No, ya se vale bien, lo que pasa es que quisimos sacarla de la protectora porque allí pasa mucho frío, la lluvia, además, por lo menos bajo techo, no es lo mismo. 16 años con problemas de corazón, ahora está un poco cochipa ahí ya. Sí. ¿Eh? También necesita ese medicamento. Bueno, la protectora necesita dinero para todo, para la comida de las mascotas, porque, claro, comen también. Tienen que tener su techo, sus zonas calentitas, intentar que estén lo mejor posible. O sea, que el dinero no solo se va en medicación, sino también en alimentación y de que mantas… Y en productos de limpieza. Y productos de limpieza. Mucha alejía. Muchísimas. Yo huelo mucha alejía. Mucha alejía. Sí. O sea, que es muy importante que la gente pueda colaborar, aunque sea con botes de alejía. Exacto. Con piezas para la mascota, cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa os viene bien. Os viene bien. Por lo menos para ellos. Bueno, yo me he intentado meter un poco contigo con el tema de sacrificar a la mascota, porque mucha gente, no tiene vuestra labor y dirá, bueno, ellos se pueden quedar con dinero. Que pueden pensar eso, ¿no? Sí. Hay que lo piensa. Hay que lo piensa. Yo me he metido un poco contigo para tirar un poco, porque vuestra protectora es intentar salvar a la mascota hasta el final. Yo creo que es eso, vamos, quien piensa que nos podemos quedar con dinero o lo que sea, pues tiene que pensar un poco también en el tema de que son 60 kilos de pienso de perro diario, son 15 lejías diarias, los medicamentos, la chuchería de los perros, el pienso de gato, arena de gato, todo eso, que si quieren que hagan un cálculo y vean cuánto es mensual. Y lo que se debe ya en el veterinario. Y lo que se debe en el veterinario, porque hay también telita. Hay un dinerito bueno, ¿no? Pues sí. Entonces, bueno, para la gente que quiera colaborar, si no quiere dar dinero, pues mantas, pienso, lejías, e incluso, pues hay una cuenta en el veterinario que directamente van allí y pueden hacer su colaboración o su ingreso, en este caso, ¿no? Si queréis ayudar, que hay muchísimas mascotas, sobre todo por fechas de Navidad que, bueno, que las cogen ahora y sobre febrero o marzo, desgraciadamente, están abandonadas, ¿no? Sí, las dejan. Las dejan porque no son capaces de cuidarlas. Así que, a otro llamamiento, mandar el correo a animaleses y a arroba a ondacadis.es o poner en contacto con la protectora Luna para hacer vuestra pequeña colaboración. Pues muchísimas gracias, Susana. A vosotros. Hola, bienvenidos una semana más a nuestra peluquería y hoy tenemos a Willy. Willy es un perro de agua, o un turco, como le queramos llamar, y tiene la suerte de tener cordones. Muchas preguntas son las que me hacen los dueños de perros de agua, porque mi perro no tiene cordones, porque se le hace enredo directamente, porque no sé cómo hacerlo, cómo le hago los cordones. Entonces, no todos los perros tienen cordones. Es difícil ver un perro blanco. Es difícil ver un perro blanco. Y los chocolates también. Los chocolates, por la textura de su pelo, es difícil de ver un perro chocolate con rastas. Ya ha de ser un pelo muy recio, porque normalmente el chocolate tiene un pelo más suavito. Entonces, os voy a explicar cómo se hacen las rastas, o cordones que nosotros llamamos. Y es muy fácil. Es laborioso, es fácil, pero yo siempre digo a mis clientes que esto es un ratito obligatorio. Es un rato más del día y es lo que tenemos que hacer. Es su primer corte de pelo. Viene a cortarse el pelo, pero quiero enseñaros cómo se hacen las rastas. Es su primera visita en la peluquería, es un perrito de campo. Tiene cosetas pegadas, como todos los perros de campo. Entonces, para tener al perro con cordones, si con él tuviéramos paciencia, porque este pelo está mudado, tendría cordones perfectos como tiene aquí ya. Así que, lo único que hay que llegar a hacer para que no llegue a esto, ¿vale? Para que de esto no se haga esto, o más bien este tipo de rizo. Lo único que tenemos que hacer es... Él no tiene ese pelillo, pero bueno, más fácil para nosotros. Es separar los cordones. Vamos separando. Aquí vamos separando, aquí vamos separando. Aquí se supondría que hay dos cordones, separamos. Él no tiene ese tipo de pelo, pero, por ejemplo, aquí sale una pelucilla. De esta, arrancamos con el dedo. Y ya nos queda en medio, limpio, y ya no se lía una con otra. Así que, seguimos separando y arrancamos lo que hay en medio. Es así de fácil y así de difícil. No tiene otra cosa más. Pues así como todo nuestro perrito. El cordón lo que tiene es que es difícil de secar. Entonces, hay que asegurarse de que lo secamos muy bien, lo bañamos el día apropiado para que se seque lo más profundo posible, porque si no huele a humedad. O lo traemos a la peluquería, lo que la sesión es eterna, porque tarda un montón en secarse. El tratamiento siempre es el mismo, champú para perros de pelo negro, porque los turcos suelen perder, por cuestión de genética, suelen perder el color. Entonces, hay algunos que se tiñen, otros que se bañan con un champú color negro, otros que simplemente se bañan con un champú para perros de pelo negro. Una vez que tenemos todo el pelo, esto es un trabajo diario. Y, además, es un trabajo diario y, además, nunca se acaba. Nunca se acaba. Pero cuando hemos acabado por un lado, pues hemos de empezar por el otro. Y, además, aquí tenemos un claro ejemplo de que por aquí está bien, pero por las partes de donde más roce, que es donde se sienta, es donde tenemos más enredos. Entonces, aquí, que son las partes que más se enredan, aquí, en el culete de sentarse y detrás de la oreja, es donde más presente tenemos que, donde más insistente tenemos que ser. Esto está detrás de la oreja porque tiene mucha movilidad. Aquí vemos que ya hay nudos porque es la parte que tiene más movilidad junto con el cuello. Y cuando tenemos nuestro turco, con cordones bien recogemos o bien cortamos flequillos. Recogemos el flequillo o bien lo cortamos. Cualquier de las dos cosas es posible. Lo que sí también es posible, no hace falta tener nuestro perro de agua con la racha hasta abajo. Podemos optar por un corta tijera también, el largo que no sea fácil de manejar. Los hay y quedan muy bien. En este caso, si tuviera cordones, le cortaríamos flequillo. Limpiaríamos esta parte de aquí de la trufa. De acuerdo, limpiaríamos la parte de aquí de la trufa. Esto ya hacía máquina. Su barriguita para que no huela, porque el turco es un perro que huele mucho por su pelo. Hay una raza que se llama Comodo, que es igual, pero mucho más grande. Así que este es el arreglo del turco. Nada más por esta semana. Nos vemos la siguiente. Bueno, estamos en el segundo caso. Que además tenemos aquí una mascota que es enamorada. Es como un peluche. Sí, es un peluche. Y es buenísima. Bueno, pues se trata de Lola. Y Lola es una pomerania muy bonita que nos llevó a la clínica hace ya casi un mes. Y bueno, venía con un problema respiratorio tremendo. Venía con una infección respiratoria. Que se llama una tracheobronquitis infecciosa canina. Y esa tracheobronquitis está producida por varios agentes. Por un virus que provocó una infección de las vías respiratorias altas. Y después actúan otros agentes como son bacterias de diferentes tipos. Y pueden desarrollar una enfermedad que a priori tiene un tratamiento básico muy sencillo. Pero en el caso precisamente de Lola, al ser un cachorro tan jovencito, pues se ha complicado. Y de una tracheobronquitis, una inflamación de vías respiratorias altas, se ha complicado una broncolomonía. ¿Y de qué suelen tener este tipo de infecciones? Pues normalmente suelen ser bajadas de defensa. En este caso con un cachorro muy jovencito. No tiene las defensas todavía completamente desarrolladas. Aunque los anticuerpos maternales están presentes. Pero no ha sido capaz de, digamos, de por sí sola salir de esa infección vírica. Y otras bacterias han llegado, han colonizado, se han metido en su tracto respiratorio. Y han provocado ensayos con consecuencias complicantes. Normalmente es conveniente dejar los cachorros un tiempo con la madre para que todo ese tema de los anticuerpos se los de la madre, ¿no? Efectivamente, los anticuerpos maternales. La gran parte, que allí también había bastante controversia de si los anticuerpos maternales son exclusivos o casi exclusivos de la leche materna. En el caso de los perritos, se ha llegado a conclusión de que la mayoría de los anticuerpos maternales pasan a través de la placenta cuando está en la barriguita de la madre. Pero hay una buena parte también que lo transmite lo que se llaman los calostros. Que son las primeras sustancias que ellos maman. Que es la primera leche, por así decirlo. Entonces, eso también influye muchísimo. Y esos anticuerpos maternales están presentes hasta el mes y medio de vida, como mucho. A partir de entonces se quedan sin defensa. Y si su cuerpo, como todavía no es modulo, no ha creado cuerpo de resistencia suficiente. En el caso de ella, ha tenido más suerte, que además ha venido de un viaje largo, el estrés, no tiene anticuerpos suficientes, pues al final se ha rellenado la infección. Se ha complicado cada vez más con una broncolomonía. Ahora está, que no para porque está mucho mejor y tiene un tratamiento fundamentalmente de antibióticos. ¿Hasta cuándo tiene que tener el tratamiento? Pues los tratamientos en estos casos que son complejos, que han sido graves, ya se encuentran mucho mejor, van a hacer tratamientos largos. Puedes incluso durar de 6 semanas a 8 semanas incluso de tratamientos antibióticos. ¿Se cara no lo puede vacunar hasta que no terminen los antibióticos? Claro, ahí viene también otra parte. Hasta que no terminemos los antibióticos, no debemos vacunar, con lo cual tiene que estar muy restringido. La salida a la calle, para que precisamente mientras que tratamos estas infecciones, nos coja otras enfermedades. Con lo cual su dueño la tiene muy controladita. Y la verdad es que de venir sin ganas de nada, fiebre, unas toses, unas segregaciones, pues aquí la vemos que ya está comiendo, que está muy animada, pero que hay que seguir tratándola. Y también es importante lo de las vacunas, porque a ella no le ha dado tiempo de poner esa vacuna. Ella no le ha dado tiempo porque es muy pequeñita. Muy pequeñita, pero es importante no dejar que pase mucho tiempo en vacunar a la mascota. Exactamente. Existen unas vacunas en el mercado para recobrir la quinta infecciosa canina. Existen dos en el mercado, una que hay inyectada y otra que hay en transal. Se pueden usar cualquiera de las dos, son muy efectivas y le previene precisamente para que no haya este tipo de complicaciones. Bueno, Lola, tú saluda a tus dueños, que yo te voy a secuestrar, ¿eh? Dile, ¿me voy con la de la tele? Bueno. Pues muchísimas gracias, Darío. Y si ve a los dueños, se ha perdido. Se ha perdido, ¿no? No sé dónde está. No sé nada. Venga. Chao. Chao. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Les espero el próximo día, así que no se lo pierdan. Chau. Chau.